¿Qué es lo que les está causando? Un ejemplo que yo pongo también mucho es cuando la persona tiene colitis, es por algún problema emocional nervioso, que como para que lo entiendan hacía en idioma coloquial, viene el problema nervioso, hay la colitis, empezamos a curar el problema nervioso, pero no sanamos totalmente de la colitis, esta irritación vuelve a irritar el sistema nervioso y está. Igual acá hay que romper el ciclo y digamos precisamente lo que tú decías muy muy acertadamente que la persona ya puede con más calma identificar qué reloj, si es el de Pachuca o es el reloj, a veces me llega con el reloj de catedral, digo señora o señor por favor, no lo cargue, que necesidad tiene que cargar un reloj de catedral. Claro, hacerlo más chiquito, ¿no? Ya, como el mío por ejemplo estaba bien, aguantaba. Ay doctor, se me dice que usted ocupa muchos clínex en su consultorio, ¿verdad? Sí, trato de que llegue a... Y digo, finalmente acaba, acaba recibiendo también la persona, pues un espacio, ¿no? Para poder hablar y para poder desahogar. Y los doctores también la hacen de psicólogo. Y que yo creo que eso es importante, ¿no? Porque una enfermedad solamente es el síntoma de lo que realmente está pasando. Totalmente. ¿Sabes qué? Yo lo felicito porque yo también he ido y este... La verdad es que la atención la agradece uno. Cuando vas con un doctor, que eres como uno más, ¿no? Así. ¿Y entonces qué? Casi casi te dicen. ¿Y entonces qué? ¿A qué venía? Y yo, bueno, pues a esto. Ah, sí, sí, es esto y esto. Tome. Ya. O sea, no te preguntan en qué momento lo sentías, qué estaba pasando en tu... No es que te vayas a una terapia de 40 minutos, pero sí, oiga, y esto se debe a ciertas circunstancias. No te preguntan nada. Hasta jetones están. No, tache esos doctores. No vayan con esos doctores. No, pero inclusive yo no tengo límite en mi consulta. Ni estoy a destajo, no. Ay, porque es horrible. Y a contra el reloj, no. No, pero la importancia, doctor, de encontrar de verdad profesionales que yo creo que cada vez... Escuche. Escuche a una persona que escuche. Y que tengan tan claro esta realidad. Humanidad. Hay detrás del dolor del paciente toda una serie de situaciones que se tienen que tratar, que son de origen emocional, de origen circunstancial, que si no se revisan, el problema va a continuar o va a seguir ahí. Pues qué bueno que estemos ya hablando de medicina integral. Bueno, yo creo que también algo muy importante, Jaime, que tú decías, no hay horario, es porque de alguna manera los seres humanos nos sentimos acompañados y nos sentimos en confianza con alguien que nos escuche realmente, ¿no? Que nos mire a los ojos y no que vas con un doctor que ni siquiera te pela. O sea, está escribiendo acá y no hace absolutamente nada. Definitivamente esa no es medicina. Esa no es medicina. Y la otra parte yo creo es sentirte escuchado también te ayuda muchísimo a sanar. Porque al escucharte lo que le estás diciendo al otro, esto te hace ver más claramente cuál es la problemática real, ¿no? Como tú dijiste. Totalmente. La historia del reloj, ¿no? ¿Qué me tengo que quitar? O me pongo pomada para medio sanar, o me quito el reloj, ¿no? Porque es el que me está causando el reloj. Y en el caso de la gente con fibromialgia, yo creo que... Porque yo comentaba en alguna ocasión diciendo pues que conozco a mucha gente desgraciadamente con este padecimiento. Sí hay, ya hablando de cuestiones más emocionales, sí hay una cuestión en común con estas personas. Bueno, yo creo que... Yo he conocido, Silvia, no sé tú qué opinas, y doctor, no sé qué opina usted que está recibiendo tantas personas en su consulta. Son personas muy rígidas. Son personas con un nivel de perfeccionismo, perdón. Totalmente. Muy elevado, incluso hasta la postura física, a pesar del dolor, es tan rígido que yo creo que duele, ¿no? Hay un perfil muy marcado. Y ahí entra uno también a sugerirle que se relaje un poquito más, exactamente, que no sea tan dura con ella misma la persona. Bueno, yo creo que la fibromialgia es de las enfermedades nuevas que se han desarrollado en la época moderna. Totalmente. Porque son basadas en el estrés. Y el estrés, digo yo, ¿qué significa el estrés? Si nos vamos a la emoción primaria, sería miedo. Fíjate. Yo vivo un miedo que afecta todo mi organismo. Totalmente. Y que causa un grave problema a nivel muscular, nervioso y de órganos. Correcto. Y articular y de órganos. Articular y de órganos. Así es una totalidad, o sea, me estoy dando... En la madre, perdón, pero así es. Claro, claro. Totalmente, estoy en contra de mí misma. Y esta afectación nos lleva a vivir, obviamente, otra vez volvemos a lo mismo, en el dolor constante para no poder aceptar lo que me está pasando. Exactamente. ¿Y en la fibromialgia, cómo la tratas? ¿Cuál es la manera? La fibromialgia tiene también sus dos mapas, pero primordialmente es llegar al fondo del problema emocional. Teniendo como antecedente que la parte de la persona es una persona muy cuadrada, se exige mucho, tratar de irla llevando. De entrada, no se le puede decir al paciente, su problema es emocional, a usted no le duele. Claro que le duele, claro que le duele. Claro que le duele, por si bien. Hay un dolor tremendo, ¿no? Claro, desde que entra la persona. Sí, tú físicamente, clínicamente, y la actitud y la forma es muy similar en los pacientes que me llegan. Tanto una paciente que tengo de 33 años, una de 44, una de 68 años, es muy similar. Definitivamente. Entonces, tiene uno que hacer lo que comentabas tú. Yo hago medicina, desde que entra el paciente, empiezo a empatizar con su mirada, mi mirada a ver, a sensibilizarme con su dolor, que el paciente, la mujer o el hombre, sienta que a mí me duele o me preocupa y que quiero ayudarla, y que lo voy a escuchar y acompañarlo. En ese momento empieza yo creo que la recuperación de un paciente, doctor. Eso fue una de las cosas que a mí me encantó cuando decidí tomar mi especialidad de terapia neural. Me tocó una escuela de maestros cubanos, corriente cubana. De esto hay alemana y español, fuerte, fuerte, y China y cubana. En Argentina. En Argentina. Pero como escuela... Sí, como corriente, digamos. Y cuando yo llego y lo primero que escucho es que la apertura del curso de la especialidad, dice, señores doctores, no olvidemos que tenemos que hacer historia clínica. Desde que entra nuestro paciente, para ser yo, este es el lugar correcto donde yo quería llegar para hacer una especialidad, porque esa es parte de mi personalidad y mi estilo como médico y mi cura médico. De lo que seas convencido. Cráctimo que yo hice. Debo estar con el paciente y el dolor y no nada más un número de paciente y rápido. 15 minutos te pongo la pomadita y vete. Sí, sí, sí. Así que para que siga viniendo, si tienes relojes, pues ya sabrás si se los quito, que vaya con el psicólogo o a ver qué hacer, o no sé. Claro, fíjate qué importante. Que ya, inclusive, cuando ya veo un caso, ya más puedo estar escuchando y ayudando y ya canalizo. Entonces ya derivo con terapeutas, dependiendo del problema del paciente, ya que no tenga yo, con esa parte, que no tenga yo la preparación para sacarlo adelante, entonces ya lo derivo. Si el problema es de pareja, lo mando con nada. Pero también es honesto, ¿no? Sí. Claro. Lo doyó todo. Sí, no podemos hacer todo. Claro. Ya lo mando con Silvia. No, finalmente ese, yo creo que el inicio de hacer conciente, conciente a la persona. Para la terapia de pareja. Conciente a la persona de que tiene una chamba que hacer muy importante. Claro. En el ámbito emocional. Y bueno, finalmente eso es. Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que tener claro, los que nos dedicamos a trabajar con seres humanos, es hasta dónde son nuestros límites y hasta dónde ellos tienen que hacer la parte que les corresponde, ¿no? Porque también está la alimentación, aparte del dolor, está la alimentación, está la parte psicológica, está su forma de vida, ¿no? Claro. Mira, en la parte inicial, abajito del abecedario de sana, tizana, que es muy recomendable, hay, léenos por favor, qué dice ahí de Hipócrates. ¿Al inicio? Al inicio, abajito de diciembre. Eso va a venir muy a colación con... No, a ver, ¿hasta abajo de todo el abecedario? No, al inicio, al inicio, no, no, al inicio, por favor. ¿Dónde está la...? Ah, ¿dónde está la abecedaria? La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. No hay que luchar contra ella, sino integrarla, comprenderla y trascenderla. En Corvera. Hay otra definición. Sí, hay otra frase donde dice que la persona debe estar dispuesta a curarse, ¿no? Sí. La persona enferma debe estar... Bueno, ya creo que la que se refiere el doctor era la... Ah, sí, pero es como diccionaria. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Ah, correcto. Doctor, yo le agradezco un montón. ¿Dónde podemos hacer cita con usted? Ah, se puede sacar cita. Personas con migraña, con problemas, ya saben, artríticos musculares. En el teléfono 299-1212. 299-1212. Su consultorio está ubicado en Avenida Panorama. Avenida Panorama 623. Como referencia, se puede decir, en la misma banqueta entre las senadorías tradicionales de León, que es el patito en la esquina, y adelante está la escondida. Entre la escondida y el patito. Es Avenida Panorama 623. Ahí está. 299-1212. Haga su cita ya que el dolor no pare su vida. De verdad, yo sé que es esto y es un antes y un después. Es una terapia maravillosa. No es cara y no tiene efectos secundarios. Ya no se envenenen, por favor, con pastillas que hacen mil cosas. Muchas gracias. Rápido, rápido. Quiero decir, el dolor de las enfermedades sigue estando los esfuerzos de este movimiento, que es para apoyar, conseguir recursos, para apoyar la rehabilitación de la gente que requiere, bueno, en su momento de prótesis. O operaciones complicadas y además no tienen recursos económicos. Entonces, para poderlos... ¿Cómo se dice? Al poder recaudar fondos. Recaudar fondos. Va a haber un evento este jueves, 9 de octubre, con los hermanos Jasso. Es un concierto de bohemia e imitaciones en el Poliforum. El evento va a ser en el Poliforum. Los artistas son los hermanos Jasso. Son imitadores. Está muy divertido. Yo voy a ir. Y bueno, también hay que apoyar, ¿no? Tiene que ver con solidaridad y generosidad y todo. Y se pueden adquirir el costo por el boleto. Son 150. El horario es a las 7 y media. Y se pueden conseguir en el Centro Bios. O, bueno, pues si nos quieren hablar aquí, también podemos recibir llamadas, ¿no? Bueno, para que no las canalicen. A lo que voy es que se puede perfectamente contactar a Humano y Punto en el Facebook. La arroba Humano y Punto. Nos dicen, sí, quiero apoyar el evento en el Poliforum, jueves 7 y media, este jueves 9 de octubre. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Nos vemos la próxima semana en otro segmento más de Humano y Punto. Gracias, doctor. Gracias, Silvia. Gracias, Loma. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.